Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quién hay por ahí? ¿Quién hay por ahí? Bueno, estamos haciendo este directo desde el perfil de Facebook. Son las 9 de la noche. Es el vídeo número 20 del reto de los 30 días. Quedan solo 10 días del reto. Y vamos a hablar hoy de un aspecto muy importante a la vez que muy olvidado. Hola, Tere. Hola, Esther. Y es el impacto de tus emociones en el perro. ¿Por qué este tema? Porque acabo de terminar el webinar de la academia y ha salido este tema. Ha salido este tema en relación a un caso que le está trabajando. Y hemos estado hablando exclusivamente de este tema porque, digamos que lo que ha pasado, la situación que ha pasado, es muy descriptiva de este impacto emocional en el perro. Buenas a todos. Hola, Esther, Iván, Sally, otro Iván. Me están mordiendo los pies, capitán. Los dedos del pie. Paki, buenas. Otra Esther. Tere. Bueno. Hola, Vicenç. Es que me están mordiendo los dedos de los pies, capitán. El tío está gracioso y me está ahí haciendo con los dedos de los pies. Gabriela, muy buenas. Ahí he de vacaciones, de vacaciones. Bueno, vamos a hablar de este tema porque, insisto, es muy importante, es muy olvidado, pero es vital en la relación con nuestros perros. Que el perro tiene emociones, yo creo que sobra decirlo. Tampoco tenemos que confundir emociones con sentimientos, pero de eso hablaremos en otro directo. Lo que vamos a hablar hoy es del impacto de nuestras emociones en la reacción del perro. Y voy a poneros en contexto. Para que veáis lo gráfico que es, ¿no? Aparte, bueno, lo ha comentado también en el grupo de la comunidad y lo hemos estado comentando hoy en el webinar. Poneros en situación un perro con protección de recursos y que protege también hasta sus propios vómitos, ¿vale? Entonces, siempre cuando el perro vomita, pues lo protege y no hay tutía de que nadie se acerque ahí y hasta que el perro no se va a la habitación, invitándolo ahí de alguna manera disimulada o lo que sea, para poder recogerlo, pues el perro no... Sí, hombre, voy a hablar en francés. Yo no voy a hablar en francés primero porque no sé francés. Y segundo porque no toca, vamos. Hola tía, ¿qué tal? Entonces, imaginaos esta escena. Entonces, el perro vomita y protege. Va a entrar al lado del vómito, hay unas zapatillas, unas bambas en las que entra un miembro de la casa y quiere coger esas zapatillas. Y en cuanto va a entrar en la habitación y ve que las zapatillas están al lado del vómito, el perro enseguida coge y protege el vómito con su lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Bien, entonces, evidentemente, pues esa persona coge y se va y se pone otras zapatillas. A todo esto, entra la otra persona de la casa, es un matrimonio, eso era el hombre, entra la mujer y no sabía que había vomitado el perro y entra tan tranquilamente en la habitación. El perro estaba en la habitación, sentado como en un sofá cama, el perro estaba ahí tumbado normal y cuando entra la mujer, que en latigo no había hablado con el marido en ese momento, con lo cual no sabía que estaba el vómito ahí, entra directamente con toda la confianza del mundo hacia la ventana, para abrir la ventana, sin darse cuenta de que el vómito estaba justo debajo de la ventana. En el momento en que ella entra con toda la seguridad del mundo a abrir la ventana sin darse cuenta, porque no la había visto, de que estaba el vómito, el perro, bueno, pues se la mira así un poco extrañada, pero no reacciona de ninguna manera, se queda en el sofá tan tranquilo. La mujer sale y cuando sale le dice al marido, ¿no has visto que ha vomitado el perro? Y dice, ups, pues no, no lo he visto. Y entonces cuando vuelve, cuando quiere volver a entrar, la segunda vez la mujer, sabiendo que ya está el vómito, entra, se pone en la puerta, mira el vómito, el momento en que mira el vómito, el perro cambia la actitud y ya empieza a poner una pose y un lenguaje corporal de tensión, de como te acerques, voy a proteger esto, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Es una escena tan descriptiva de lo que queremos hablar hoy que es brutal. Y es que la primera vez, fijaos, la primera vez que entra el marido, sabe que hay un vómito al lado de las zapatillas, con lo cual, bueno, pues no entra, evita y se va, ¿no? Porque el perro se ha puesto tenso. La segunda vez, la mujer entra, sin tener en cuenta que hay un vómito ahí, entra con toda la confianza del mundo, hacia la dirección del vómito, porque está justo delante, justo encima de la, justo debajo de la ventana, abre la ventana tranquilamente, para hacer sus cosas y se va. Y el perro está tranquilo. Y la segunda vez, cuando la persona ya sabe que está el vómito ahí, la reacción del perro cambia. ¿Por qué pasa esto? Porque yo siempre lo digo, y aunque parezca que sea una tontería, o aunque parezca que sea irrelevante, no. Las nuestras emociones impactan directamente en la reacción del perro. El perro es nuestro espejo. El perro nos está diciendo en cada momento cómo estamos nosotros. Entonces, uno puede pensar conscientemente que está de una manera. ¿Vale? Por ejemplo, hablando con esta persona, decía, no, es que cuando yo he entrado la segunda vez, el perro ha cambiado su actitud cuando yo he mirado el vómito. Digo, vale. O sea, en plan, el perro ha cambiado porque yo he mirado el vómito. No. Tú, al mirar el vómito, tu cerebro ha tenido un impacto de asociación, vómito y perro en el mismo sitio, protección de recursos. Con lo cual, inconscientemente, nuestro lenguaje ahí cambia. Nuestro lenguaje corporal está ahí cambiando en ese momento. Hay unas micro señales, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? a nivel de respiración, a nivel de sudoración, aunque sea mínima, aunque sea mínima, lenguaje corporal, porque los cambios, cuando tenemos un impacto así, nuestra emoción automáticamente cambia. Y la emoción crea unos cambios internos que generan, bueno, pues a nivel de lenguaje corporal, a nivel de olor, a nivel de unas, de una, de un cambio fisiológico que quizá para nosotros nos puede pasar desapercibidos, porque son muy leves, pero para el perro no va a pasar desapercibido. ¿Por qué el perro, la primera vez, cuando la persona entra con toda la seguridad del mundo, el perro ni chista, ni reacciona, ni se pone tenso, ni nada, se queda tan tranquilo? Y la segunda vez, cuando la persona ya es consciente de que está el vómito ahí, el perro cambia automáticamente su manera de hacer. O sea, es un ejemplo tan claro que me encanta esta escena. Me encanta esta escena cuando pasó, porque es el fiel reflejo. Le digo, es que lo has vivido, porque una cosa es explicarlo y la otra cosa es vivirlo. Entonces, hay muchas veces que vemos reacciones en el perro que no nos estamos dando cuenta que es un reflejo de lo que estamos sintiendo nosotros. Porque podemos pensar que estamos tranquilos, pero una cosa es lo que pensemos a nivel consciente y una cosa es lo que esté pasando en nuestro cerebro a nivel inconsciente. Porque, señores míos, hay muchísimos estudios que confirman que las decisiones que tomamos en el día están basadas un 3% en el consciente y un 97% en el inconsciente. O sea, entonces, lo que pasa en el mundo inconsciente tampoco nos damos mucha cuenta hasta que quizá después empezamos a evaluar la situación y analizar la situación. Por hoy siempre digo que el perro es tu espejo, porque él te va a reflejar mucho antes de lo que tú estás, mucho antes de lo que tú eres capaz de ser consciente, él te va a ser el reflejo de lo que tú estás sintiendo en ese momento. Que posiblemente tú no sepas qué estás sintiendo. ¿Vale? Y luego tenemos que tener en cuenta ese impacto inconsciente que el cerebro tiene con asociaciones negativas. Entonces, por ejemplo, hemos estado hablando de... Porque, por ejemplo, me decía, no, que es claro, cuando el perro mejor sube los belfos, yo ya me pongo nerviosa. ¿Por qué? Porque hay una asociación negativa de levantamiento de belfos con unos episodios de lanzamiento del perro hacia la persona, ¿no? Entonces, el cerebro, que siempre está en modo supervivencia, pum, asocia levantamiento de belfos con peligro. Entonces, ya el cuerpo reacciona con una tensión para prevenir y sobrevivir a ese episodio que puede ser peligroso para el cerebro, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay vídeos, por qué hay vídeos en los que hay gente imbécil, que se pone a provocar al perro gruñir, gruñendo, que siempre decimos que la persona se está riendo, el perro está gruñendo porque está avisando a la persona que como siga va a morder, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se ríe la persona? Porque muy posiblemente, y eso me puedo poner la mano en el fuego que no me quemo, muy posiblemente esa persona todavía no ha recibido un impacto negativo del gruñido. Entonces, para su cerebro no hay una asociación negativa del gruñido con modo supervivencia, por lo tanto, puede provocar al perro, insisto, de modo idiota, pero lo que quiero es que cojáis el otro concepto, ¿vale? El yo estoy tranquilo mientras hago el idiota con mi perro y le hago gruñir porque como nunca me ha mordido, todavía mi cerebro no tiene ese impacto negativo. Entonces, yo puedo estar calmado mientras hago el idiota provocando y haciendo que gruñe a mi perro. ¿Qué pasa cuando ese perro luego muerda? Que seguramente esa persona ya no va a estar riéndose para hacer gruñir al perro. ¿Por qué? Porque ya ha habido un impacto negativo con esa conducta. Entonces, esa persona cada vez que vea a un perro levantar los brazos o gruñir automáticamente su cerebro lo va a llevar al momento de gruñir y mordida. ¿Entendéis un poco lo que quiero deciros? ¿Vale? Pensad que las emociones es un impacto, o sea, es un impacto del cuerpo que, espérate, que lo diré bien, ¿vale? Es un impacto de cómo el cuerpo reacciona frente a un estímulo, ¿ok? Entonces, ese impacto va a estar condicionado por una experiencia también. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y frente a eso, que eso es lo que se llama, lo que se llaman las variables de valencia, ¿no? Emoción positiva o emoción negativa. El tema es, lo que quiero que coja es el concepto, es que tus emociones influyen directamente, o sea, pero sin lugar a dudas, en el comportamiento y la reacción del perro. Y seguramente habrá situaciones vuestras en las que hayáis podido vivirlo y habéis podido comprobarlo. El tema es que es difícil a veces ser consciente de qué sentimos. Pensad que nos movemos, como decíamos antes, en un 97% de las decisiones que tenemos durante el día a nivel inconsciente. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado, estoy segura que a todo el mundo, el hecho de conducir de tu lugar de trabajo a casa y llegar a casa y no darte cuenta de cuántos semáforos has pasado, si estaban en verde, si estaban en rojo, si has pasado el peaje, no lo has pasado, si has parado en el stop, si has pasado por esta tienda, en plan, hostia, he llegado a casa y ni me he enterado. ¿Por qué? Porque vamos en piloto automático, entonces, todas las decisiones que ha pasado en ese trayecto, no es que lo ha conducido el coche solo, lo has conducido tú, pero a nivel inconsciente, no estabas pensando conscientemente en el semáforo en rojo y tal, sino, es igual que cuando conducimos, ya no pensamos tengo que poner la primera, la segunda, tal, ya lo haces de forma inconsciente, ya lo haces en piloto automático que se llama, pero ese piloto automático es el inconsciente que está haciendo el trabajo por ti. ¿Vale? Entonces, esas decisiones inconscientes pueden influir en función de la emoción que hay detrás directamente en el perro. Entonces, uno puede pensar que está tranquilo frente a un estímulo, decir, vale, imaginaos, una situación en la que mi perro o otro perro se ha peleado con el mío y entonces yo estoy intentando trabajar el hecho de estar tranquila cuando vea un perro delante mantener la calma. Vale, perfecto. Esto lo vas a hacer a nivel consciente. Entonces, tú vas con tu perro y automáticamente ves un perro enfrente. El primer impacto emocional que vas a tener es miedo. Es, oh, oh, ¿vale? Luego ese miedo tendrá diferentes grados, ¿vale? En función de ese impacto que hayas tenido. ¿Por qué? Porque ese impacto emocional que has tenido ha venido directamente de una asociación de tu cerebro con una, con una, con una situación negativa que has tenido de un anterior ataque de un perro. ¿Vale? Entonces, luego, después de ese impacto que dura segundos o dura microsegundos, después de ese impacto tú vas a ser, si estás trabajando esto, vas a ser consciente, vas a decir, vale, me voy a calmar y tal, pero ese primer impacto emocional ya lo ha recogido tu perro. Por eso digo que siempre tenemos que trabajar la calma, ser consciente de lo que sentimos porque lo que tú sientas se lo vas a pasar a tu perro y la reacción de tu perro va a estar directamente relacionada con lo que tú estás sintiendo en ese momento. Entonces, pero recuerda que antes del nivel consciente del trabajo que tú vayas a hacer ha habido un impacto emocional inconsciente en función del recuerdo que tenga el inconsciente de esa situación. ¿Entendéis un poco por dónde voy? de cuán importante es este tema cuando estamos intentando ayudar a nuestro perro pero ojo, decimos ayudar a nuestro perro pero no nos mintamos porque no estamos ayudando a nuestro perro. Nuestro perro nos está ayudando a nosotros a ser conscientes de las emociones que tenemos, a cambiar ese patrón y ese impacto emocional con esa situación porque él va a ser el reflejo y si queremos que el reflejo cambie imaginaos una pantalla de cine si queréis que lo que salga reflejado en esa pantalla de cine que sería el perro no tienes que cambiar la pantalla de cine tienes que cambiar lo que proyecta la imagen que en este caso eres tú a nivel emocional. ¿Entendéis? No sé si me estoy explicando o no o si me estoy enrevesando o no sé pero quiero que sobre todo no vamos a entrar en profundidad en este tema porque daría para un curso entero pero lo que quiero que cojáis es el concepto ¿vale? O sea hay unas burbujitas por aquí ¿vale? Pensad que recordar lo que se llama la variable a nivel técnico la variable valencia que sería la emoción positiva o negativa y luego la activación de la emoción que sería la intensidad de la emoción en función del episodio que haya pasado con esa situación anteriormente ese impacto va a ser más alto o más bajo la intensidad va a ser más alta o más baja a mayor intensidad mayor intensidad va a tener también el perro en este caso ¿vale? Por eso muchas veces cuando simplemente mantenemos la calma y hacemos una buena gestión de la correa automáticamente la reacción del perro cambia ¿vale? Pero recordad ese primer impacto emocional Bueno me voy con vosotros menudo rollos he soltado Araceli María Teresa Karen Burgos Carlos Josefina Hola un gran tema aprenderé mucho bueno todos todos aprendemos mucho Hola tía Josefina Carlos Burgos desde México a ver espérate que voy para arriba y para abajo constantemente es que tengo un comentario por aquí al de francés a Loreto Encarni Finna Íñigo Melisa ok de acuerdo del diálogo importa en qué cuál es su término me tienes perdida Josejón Karen Mario José María yo interesantísimo tema lo veo grabado que estoy en el trabajo venga a currar Nenu Valto Juan Francisco Sara Marisol Viviana es tal cual lo dices muchas veces mi peludo me mira al ver algo frente a lo que no sabe cómo reaccionar y a verme como si nada pasa de largo menos con los perros en general por su reactividad eso es una de las maneras en plan el perro como te busca como la respuesta en tu estado emocional si tú en ese momento tienes miedo la reacción del perro también va a ser de miedo va a ser quizá pero mejor no miedo en plan agacho la cola y me voy no al igual simplemente puede ser un estado más de alerta más de protección en plan esta tiene miedo pues yo voy a protegerla entonces voy a tener una actitud defensiva frente a eso que a mi guía le está dando miedo ¿entienden? ¿por dónde voy? Mónica Viviana además si uno tiene miedo emite un olor que me parece y el perro lo huele es así sí todas las emociones tienen una segregación o sea hay una alteración bioquímica en el cuerpo y eso todo cambia o sea todo todo cambio que pase dentro del cuerpo genera un olor que para nosotros puede que no que no nos demos cuenta pero el perro sí por eso por ejemplo los perros aunque no los entrenes hay perros que son capaces de detectar cuando su cuando cuando su dueño o su guía a lo mejor tiene un cáncer ¿vale? hay perros que lo que te dan un poco la alerta a nivel instintiva ya ¿por qué? porque toda enfermedad todo todo lo que pasa en nuestro cuerpo genera unos cambios en nuestro organismo esos cambios a nivel emocional sería más bioquímico genera unos olores una alteración del olor no es lo mismo el olor que puede tener una persona alegre que una persona con miedo una persona estresada una persona angustiada con ansiedad una persona ante un estado de pánico y una persona con un estado de ansiedad ¿vale? entonces esos olores esos cambios en el olor del cuerpo que se emite mediante que se segrega mediante el sudor aunque no nos demos cuenta si me estamos sudando ¿vale? y estamos emitiendo siempre olores y el perro para eso o sea no hay mejor detector de olores que un perro se ha intentado fabricar cosas que iguale el sentido del olfato del perro y no de tu tía porque no hay no hay máquina tan poderosa como la como la nariz de un perro Mónica estoy en vivo Luis Estrella Marta Roselinde Feli Carmen Viviana mi perro se activa a perros cada vez que se acerca a un perro suelto se me para el corazón ¿cómo hacer? lo he visto reaccionar de mal rollo ¿cómo hacer para dejar de esperarlo? veo igual me controlo y trato de que no se me note pero fíjate Viviana es lo que hablábamos antes tú luego puedes controlar a nivel consciente tus emociones porque las emociones se pueden controlar las emociones se pueden provocar ¿vale? o sea tú puedes provocar una emoción tú puedes pasar del miedo a la alegría provocando lo que tienes que lo que pasa es que tienes que tener ese primer impacto ese primer impacto emocional va a ser de miedo que es el que va a recibir el perro y luego con tu trabajo de gestión emocional puedes cambiar la respuesta del perro pero ese primer impacto tú tienes que cambiar ¿cómo cambiar? cambiando la asociación en el cerebro por eso digo de que cuando hay situaciones negativas no nos quedemos con las situaciones negativas sino que nos quedemos en las positivas que cambiemos la película negativa para poner la película positiva porque esa película es la que se va a proyectar entonces no es lo mismo que tú veas a un perro y tu primer impacto sea mierda a ver un perro y tu primer impacto emocional sea de puta madre porque mi perro va a poder jugar con este perro porque han habido otras ocasiones en las que tu perro ha estado jugando con otros perros lo que pasa es que nos quedamos siempre con la negativa nos quedamos con la película negativa y esa película negativa es la que hace el impacto emocional negativo aunque luego trabajemos esa emoción pero está ese primer impacto ese primer impacto es inconsciente entonces es un trabajo de de cambiar esa programación mental de cambiar una cosa negativa positiva es fácil no no para el ser humano cambiar esto es un mundo es un mundo porque como nuestro cerebro está programado para la supervivencia se va a quedar con se queda con las situaciones negativas de alerta para alertarte a ti de los peligros porque el cerebro lo único que quiere hacer la mente lo único que quiere hacer es protegerte es salvarte la vida es esto es a nivel por las palabras hoy por dios esto es a nivel genético a nivel fisiológico a nivel a nivel a nivel de los nuestros ancestros que el cerebro y la mente está para proteger y para sobrevivir entonces hay que hacer un sobreesfuerzo para cambiar esa programación mental ¿por qué tenemos tantas creencias limitantes? porque también nos han metido mucha mierda en el cerebro mucha mierda en la mente de condicionamientos y eso también fijaos yo el otro día le dije a esta persona con la que estaba haciendo el webinar le dije mira yo hace muchos años cuando empecé en el mundo del perro yo tuve varios dos episodios con con rottweilers dos episodios chungos con rottweilers en el que en las dos ocasiones paré un ataque de rottweilers a una persona ¿vale? bueno tuve tres episodios paré dos ataques a una persona hablo hace 18-20 años dos ataques de dos rottweilers diferentes hacia dos personas con la seguridad que tenía en mí misma y y luego un episodio de 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 contracondicionar a un perro para poder entrar en su territorio y aguantar durante lo menos 20 minutos parada en la en la valla que me llegaba por la cintura y el rottweilers yo me tenía que meter en su parcela la parcela del garaje para entrar y limpiar y darle de comer ¿no? porque los dueños iban de vacaciones entonces yo era yo trabajaba aquí y aparte fíjate aquí en el PND hace digo ahora unos 16-17-18 años aproximadamente evidentemente la inexperiencia también te hace que tengas quizá una seguridad en ti misma que después no la tienes y a veces pasa lo contrario entonces yo recuerdo perfectamente entrar en esa casa los dueños estaban fuera la mujer de la limpia estaba dentro de casa mirando a través de la ventana y yo estaba apoyada en la valla de entrada a la parte del garaje la parte externa del garaje y uno de los rottweilers estaba saltando saltándome a la cara ladrándome bueno y yo aguanté ahí quieta 20 minutos mirándola a nada y con el perro ladrándome en la cara bueno a partir de los 20 minutos aproximadamente el perro vio que el ladrar para que yo me fuera no servía cambió el chip entonces ella dijo pues me aburro es lo del contracondicionamiento y entonces ya cogió se giró y como que ya dijo bueno pues vale pues entra entonces a partir de ahí ya pude entrar ¿qué pasa? que yo lo tanto los dos episodios de evitar un ataque a dos personas diferentes como este de hace 16 o 18 años hoy día hoy día yo no sé si lo haría yo no sé si hoy día sería capaz de hacerlo ¿por qué? porque a nivel inconsciente nos han metido una mierda aunque trabajes con perros y tal pero tenemos que tener en cuenta el inconsciente tú a nivel consciente puedes decir no da igual todos los perros son iguales que puni que pan lo que quieras ¿vale? pero a nivel inconsciente han estado metiendo una información que sin tú querer porque cuando hablamos del inconsciente es una información que tú no decides que entra o no simplemente entra y se queda ahí anclada y entonces ya es coño y dices asocias coño rottweiler entonces aunque tú al segundo siguiente digas no me da igual el perro que sea porque al final da igual que puni que pan igualmente voy a hacerlo pero ese primer impacto emocional ahora de inseguridad es decir eso está ahí yo me doy cuenta que está ahí insisto aunque luego segundos después viene el raciocinio y quita toda esta porquería del medio pero esa primera reacción de yo me doy cuenta que está ¿por qué? porque está en el inconsciente porque ese impacto no hace falta que sea solamente de una vivencia sino puede ser también de creencias que te van metiendo que te van limitando ¿vale? y esas son cosas que hay que ir trabajando para quitarte esa escoria mental ¿vale? pero quiero que veáis la fuerza del inconsciente en nuestras reacciones Viviana mi perro se activa ah vale espérate Ana Luis saludos desde Pachuca México Viviana justo estás respondiendo lo que te pregunté Ana Erika lo pillé empezado luego lo veo Feli Estrella te explicas muy bien bueno espero porque a veces me lío Milagros hola ahora que hay petados por aquí también le podemos transmitir cuando decimos mierda ya han empezado también también ese primer impacto de o bien de susto o bien de cabreo o bien de tal ese impacto emocional también aunque luego trabajemos de forma consciente esa emoción Hugo por fin logra ver uno en vivo saludos Hugo Mónica totalmente Mónica se entiende a mí nunca me ha mordido un perro sin embargo es una conducta querida de mi madre me ha transmitido muchos todos sus miedos esta es otra toda la información que se nos pasa de padres de generación en generación está en el inconsciente es que está en el inconsciente y tenemos que hacer un trabajo brutal para eliminarlo es un trabajo muy bestia que tenemos que hacer a nivel de de control de emociones y de meter una nueva información en la mente en el cerebro más que en el cerebro en la mente el cerebro es más fisiológico y la mente es más abstracto que la mente no está en el cerebro ojo la mente es algo que está ahí que nadie sabe dónde está jefe molona Hugo el trabajo puede espero primero el trabajo puede espero primero Moni hostia a ver si te va a meter en un problema milagros saludos Marcela Vanessa Viviana te explicas muy bien bueno me alegro Pepe Atenea María Patricia Silvia Arón cara que gran verdad lo que dices yo sí cocinido desde que lo mordieron y es verdad que estoy alerta de lo que viene por delante o por detrás pero no lo puedo evitar yo disimulo pero él me mira como diciendo ahí viene sí que puedes evitarlo lo que pasa es que hay que hacer un trabajo muy bestia a nivel de gestión emocional ¿vale? y sobre todo ya no solamente a nivel de gestión emocional post impacto sino trabajar esa creencia esa imagen que tenemos ahí esa película que proyectamos eso es lo que tenemos que cambiar ¿cómo? intentando cambiar esa negativa con las positivas que te pasan con tu perro en el día a día o sea si tu perro ha tenido experiencias negativas pero también tiene experiencias positivas con otros perros intenta quedarte con las positivas pero insisto es un trabajo que hay que hacer muy conscientemente en este sentido para cambiar esa parte esa información del inconsciente porque vuelvo a decir el cerebro o la mente está programada para la supervivencia entonces te va a alertar de los peligros y te va a poner en modo supervivencia que es el miedo el miedo la la misión del miedo es protegerte es protegerte de una situación peligrosa o negativa ¿vale? entonces tenemos que entrenarnos a nivel emocional Inma tema Cuca buenas tema muy interesante es muy difícil descondicionar a las personas yo si van con alguien les animo a que vayan hablando de un tema interesante para que se centren en él y no miren tanto a su entorno pero como bien dices esa primera reacción lo conectan a todo sí es una buena manera Inma de distraer a la persona y a veces en las visitas lo hago cuando no quiero que influyan en la emoción en la conducta del perro a nivel emocional los entretengo hablando entonces cuando el perro tiene la conducta que buscaba en él porque ya no está condicionada por la emoción del dueño digo fíjate entonces digo fíjate de reojo y ya 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 ¿vale? pero les intento distraer hablando del perro de tal y cual pero que no estén pendientes de él para que no proyecten Viviana gracias Mónica muy bueno me alegro Marta los ojitos Beni Kukasara Ana Ana nos vemos otra vez Cobadonga Aldans Feli una de las que tengo sus reacciones las digo siempre ella no está bien y es ciega de un ojo mi sensación es que lo hace por protección hacia ella con ellos son cuatro los que paseo problema copian esa reacción bueno eso también está evidentemente el tema de las emociones se contagian si tú tienes miedo posiblemente la otra persona también tenga miedo porque va a haber un contagio emocional ahí Mónica Mónica estoy llorando de pena por no haber dejado mi perro pero no llores mujer mi perro juegue tranquilo por haber transmitido mis miedos no pasa nada lo importante es ser consciente sin todavía trabajarlo vale el perro siempre nos va a dar una segunda oportunidad una tercera una cuarta una quinta y una décima el tema es que nosotros nos demos esa segunda tercera cuarta quinta o décima oportunidad hola Lucía Inma Maite Mayra totalmente de acuerdo con la sección hola buenas buenas tardes casi no te pillo casi casi Merced Begoña Esther Hugo el trabajo puede esperar ah vale vale has puesto el punto o la coma son muy importantes en el lenguaje Viviana como vos decís hay que escribirlo porque si no se pierde no me información quedarse con lo bueno trabajar la creencia muy bien esos aprendizajes Viviana Marcela cuando trabajas con tu perro trabajas contigo mismo sin duda si yo siempre digo que el perro es un regalo en cuanto a la gestión emocional tuya o sea lo que pasa es que tienes que ser consciente de que es un regalo y de que es tu espejo si lo ves como un ente separado de ti siempre vas a echar la culpa al perro pero en vez de echar la culpa al perro evalúate tú primero ser consciente de que estás transmitiendo para que tu perro refleje eso Inma lleva punta a terapia para terminar esa película de vaqueros terrible muy bien Inma muy bien Sara muchas gracias vete para Sevilla y me enseñas ahora en verano ni la piso vamos Maite es posible que mi perra venga menos a la llamada porque yo ahora no tengo la certeza de que va a venir seguro lo pregunto por antes venía sin problemas siempre y ahora como tengo mis miedos por un problema que hubo cada vez viene menos tal cual tal cual Maite pero tal cual porque aparte fíjate desde cuando empezó según cuentas empezó desde que tú empezaste a tener unos miedos por un episodio que pasó a partir de ahí tu perra cambió la reacción ¿ha cambiado tu perra? no ha cambiado tu emoción y al cambiar tu emoción cambia su reacción Mónica buenas Feli gracias a vosotros bueno chicos y chicas muchísimas gracias darle me gusta darle los carazoncitos porfa para que Facebook extienda todo el mensaje creo que este mensaje es importantísimo que se extienda por ahí sabéis que yo no doy palabras técnicas no creo que uno sepa más por dar palabras técnicas quiero que entendáis el concepto ¿vale? quiero que lo experimentéis como digo muchas veces como dice Borja Avila Seca no me creáis experimentarlo porque experimentando las cosas es cuando vais a aprender ¿vale? Sara para invierno para invierno aún aún pero verano no ya fui un verano y me morí de casi Mónica qué tremendo vídeo bueno me alegro de que haya gustado el vídeo muchísimas gracias de verdad nos vemos mañana con otro vídeo y a ver qué tema tocamos hasta mañana chicos y chicas que tengáis muy buen miércoles chao 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 chao